La primera Convención Internacional Salud Epigenética Integrativa Universidad-Comunidad sesiona en la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas. Expertos y conferencistas de países como Canadá, Japón, España, Venezuela, India, Alemania, Sri Lanka, Inglaterra, Estados Unidos, Vietnam y Cuba, exhiben el avance de dicha rama sanitaria a través de talleres, ponencias y cursos en modalidad virtual y presencial. La epigenética es una ciencia, pero además de ser una ciencia, es un componente de cada uno de los seres humanos dentro de cada una de las células, que además se define como la expresión de los cambios medioambientales, de los cambios que pueden ser incluso hasta heredables, pero que no cambian la secuencia de la información génica. Este evento, el principal objetivo que tiene es estrechar la brecha transnacional con relación a la epigenética y favorecer crear redes que tengan un abordaje más, digamos, más coherente entre la universidad y la comunidad. El evento científico tiene como objetivo abordar el estado actual de la salud epigenética del organismo desde un enfoque integral del conocimiento de la influencia física biopsicosocial y las potencialidades de su modulación natural en el contexto post-COVID-19. Estas plantas, desde el punto de vista epigenético, sirven como señalizadores naturales, es decir, que van a modular la respuesta de determinados puntos dentro del organismo que tienen actividad epigenética. De ahí es la relación de nuestro proyecto diseño de presentaciones farmacéuticas con actividad antimicrobiana y moduladora. Compartir y trasladar buenos saberes y modos de hacer entre profesionales de la salud y la comunidad garantiza elevar la calidad de vida de las personas. Sobre esa base, la Primera Convención Internacional de Salud Epigenética Integrativa pretende fomentar el debate en materia investigativa e innovadora. Desde Matanzas, Carlos Manuel Bernal, para el Canal Cubano de Noticias.